¡Vive! ¡Vive! ¡Se acabó la música! ¡Aleluya! ¡Qué gozo, ¿verdad? Yo sentí un gozo que yo quería danzar. ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! Así que Dios me le bendiga grandemente en esta preciosa mañana y vamos a predicar la Palabra del Señor. Y es un privilegio, bendito Dios, cuando el Señor nos llama a predicar. ¡Su Palabra! ¡Su Palabra! ¡¿Qué esperas?! ¡Es como una espada de doble filo, ¿verdad? ¡Que penetra hasta lo más profundo, bendito sea el Señor! Así que Dios me le diga también a los que nos están viendo a través de las redes sociales, los que cremos en las redes sociales para bien. ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! Quiero que vayan conmigo, bendito Dios, al versículo más famoso. El mundo hoy está celebrando, pero nosotros los creyentes celebramos de otra manera, ¿verdad que sí? ¡Bendito sea el Señor! Vamos a ducar a Juan 3.16. ¡Gloria al Señor! ¡Gózate, pueblo! ¡Yo estoy en gozo! ¡Yo siempre estoy en gozo! Pero no quiere decir que yo no tenga pruebas. Porque a mí la Palabra me dice tener por sumo gozo cuando hallé en diversas pruebas. Y no quiere decir que me gozo de la prueba difícil que yo esté pasando. No es que el gozo del Señor es mi fortaleza, porque Él me fortalece en medio de la angustia, en medio del desierto, en medio de los procesos. Juan 3.16. Y verdaderamente Dios ha hablado. Yo soy una persona que siempre estoy pendiente de todo lo que pasa en el culto. Desde que entramos, el devocional y todo lo que se mueve. ¡Bendito sea el Señor! Y ciertamente yo creía que el hermano Sebastián iba a salir danzando. Bendito sea el Señor, porque estaba lleno. ¡Aleluya! Estaba lleno. Y estamos llenos porque aquí hay presencia de Dios. ¡Aleluya! Juan 3.16. ¿Lo tenemos todo? ¡Bendito Dios! Y leemos la palabra del Señor, por la bendición del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Me voy a quitar esto. Y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. He de predicar estas tus palabras como tú me las has dado, Señor. Háblame a mí primero, Padre mío, y luego al pueblo, Padre. Y que salgamos de este lugar edificado, Sábado, Sosa, la Masaya. Espíritu Santo, que podamos vivir en tu vida iglesia. Llena de amor. Llena de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y el tema de esta preciosa hora, bendito sea el Señor, es el perfecto amor. Amén y Amén. Amén y Amén. Pude haberle pedido a Dios otro mensaje, pero Dios me lleva a este mensaje hace rato. No es la primera vez que he predicado en Juan 3, 16, bendito sea el Señor. Y la pastora leyó una palabra en Primera de Corintios 13. Pude haber predicado de Primera de Corintios 13. Voy a tocar un poquito de ahí. Y también pude haber hablado de Primera de Juan, capítulo 3. Voy a tocar un poquito también, bendito Dios. Pero el Señor me llevaba a esta porción bíblica. Aleluya. Hay un momento de subirme aquí. No sé lo que usted está sintiendo, yo no sé lo que usted está esperando, pero hay un momento de subirme. Y avanzó a la Masaya. Donde el Espíritu Santo se está paseando. Este es el mejor lugar que usted pueda estar en la casa de Dios en este día. Porque Cristo vuelve por una iglesia, aleluya, que lo espera. Una iglesia que está pasando por adversidades. Porque vendrá persecución sobre la iglesia. Lo hemos predicado muchos años. Y bendita a veces al Señor, pero aquí vemos muchos pastores. Pero es que así Dios nos quiere. ¿Sabe por qué? Porque va a venir un momento donde todos vamos a tener que estar reunidos en un solo lugar. ¡Se van a acabar los espectáculos, a la Masaya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Se van a acabar quién es más que quién! ¡Bendito sea su nombre, aquel grande Dios! ¡Amén! ¡Crito es la cabeza de la iglesia! ¡Somos el cuerpo de Cristo! ¡Somos un solo pueblo! ¡Y tenemos que amarnos! Y hoy en el mundo, ¿verdad? Yo traía una reflexión hoy en la mañana. Yo sé que la pastora la vio. Y los hermanos que nos están sintonizando ahí en Facebook. ¡Bendito Jesús! Y yo hablaba de que el Señor nos cogió un día para darnos un regalo. Un día en específico. Y nosotros los seres humanos, hoy se acaba este día. Pero ahorita el 17 de marzo es otra cosa que se celebra. Y luego se va el 17 de marzo. Y viene al final de marzo, comienzo de abril, la Semana Santa. Y luego se va la semana... ¡Usted no se lo da cuenta! ¡Bendito sea el Señor! ¡Vienen las padres, vienen los padres y siguen por ahí, por ahí, hasta el fin de año. Y todo es una celebración. Pero Dios hizo algo para toda la humanidad. ¡Bendito Dios! Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y alma adora a su nombre. ¡Bendito Dios! Dios tuvo motivación. Cuando Dios miró y vio cómo estaba la humanidad, como hoy en día. Porque nos encontramos como en los días de Noé y de Noé. Mucha inmundicia. Hermanos, esto está terrible. Hay cosas que ni siquiera las podemos mencionar. Porque si no, nos cortan. ¿Verdad que sí? Pero hay que decir la verdad. Pero el hijo, arrepentido de esta perversa generación. Y estamos viviendo una generación perversa. ¡Vive Dios! Donde el corazón y los pensamientos del hombre están dispuestos a hacer el mal. Al pecado, a la inmundicia. Quieren estar lejos de Dios. Pero Dios amó. Dios dio de lo mejor. Y muchas veces nos encontramos que no amamos. Decimos que amamos de la boca para afuera. Pero nuestros hechos nos delatan que no amamos. No podemos ni mirar las notas. Ni almadora a Dios. ¡Aleluya! De tal manera. O sea, la intensidad y la grandeza de su amor. Para con toda la humanidad. Aquí no hay colores para Dios. Bendito sea el Señor. Aquí no hay razas. Bendito sea su nombre. Aquí no hay rango. Yo aquí no soy más grande que usted. Ni usted más grande que yo. Porque el grande aquí se llama Jesucristo. Porque él pagó el precio en la cruz del Calvario. O mi ama, soja, la masaya. Porque de tal manera, no Dios. Y si usted y yo no hacemos nada con amor para con Dios. De nada nos sirve como leía la pastora en Primera de Corintios 13. ¿De qué nos sirven las lenguas? ¿De qué nos sirve la profecía? Si no hay amor. Cristo viene a buscar una iglesia que se ama. El trovador trovaba. Y Cristo viene a buscar una iglesia en unidad. No hay unidad en el pueblo de Dios. ¿Y qué estamos esperando? Queremos irnos en el rapto. Pero andamos en tierra unos con los otros. Señalándonos los unos a los otros. Hablando uno de los otros. Ah, soja. Uno de los otros. Entonces pues es el amor de Dios que tenemos en nuestro corazón. Cuando tenemos que amarnos con nuestro defecto. Con nuestras virtudes. Como mi hermana Carmen, tengo que amarla. Aunque ella no sepa letra. Y puede que yo tenga una ética y estudios. Pero cuando yo miro esa libreta. Yo no puedo entender lo que ella entiende. Y Dios me impresiona. Porque Dios escoge de los más pequeños. Abasó a la masaya. A la verdad. Aleluya. Aleluya. Y yo digo Señor que grande tú eres. Pero de tal manera no Dios. Dios dio lo mejor. Y así debemos tú y yo. Amado, yo los amo a todos. Aquí yo no tengo que conocerlos a ustedes de 20 años. Porque el amor de Dios está en mí. Y cuando yo me envía. A los lugares que Dios me envía. Yo tengo que amar lo que hago. Y sobre todo tengo que amar las almas. Y usted que abraza. Porque el Señor donde me envía a los enfermos. Y cuando yo digo los enfermos. Es como dijo Jesús. He venido a buscar lo que se había perdido. Aleluya. Y aunque todavía tengo familia. Que no le sirve a Dios. Sé que cuando estoy haciendo lo de Dios. Dios se está encargando de lo mismo. Amén. Abasó a la masaya. Cuando los creen. Aleluya. Mientras más nos mantenemos ocupar de lo de Dios. Dios se encarga de los nuestros. Porque es promesa de Dios. Yo he creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto. Yo he creído que mi casa. No solamente mis hijos. Sino mi casa. Mi familia. Se salvará. Dios dio lo mejor. Dios amor. Y el amor de Dios es un amor ágape. No es que yo le diga a usted. Le amo, pastor. Y que usted me diga algo. Y me moleste yo. ¿Dónde está el amor? Debo que amar. Aunque no me gusten muchas cosas. Somos seres humanos imperfectos. Venímos al Señor. Dios dio lo mejor para la humanidad. Y como pueblo de Dios. Tenemos que aprender a ser igual. Amar puramente. Yo he tenido que aprender a amar pueblos. Que no son mi pueblo. Y Dios me puede llevar al fin del mundo. Y tengo que amarles. Porque Él amó las almas primeramente. Porque son de Él. Y ese amor. Es un amor perfecto. Por eso Jesús dijo. Que por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos. Se enfriará. Se enfriará. Y este es un tiempo donde el amor de muchos. Usted ve matanza. Y usted ve cosas terribles que están pasando. Y usted puede decir. Pero estamos en una pandemia. ¿Cómo que está sucediendo esto? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Si estamos llamados a hacer el cambio. A hacer la diferencia. A combatir el crimen. Como pueblo de Dios. Yo hablo en general. La iglesia completa. En el mundo entero. Bendito Dios. Y como cantaba el tromador. Hay una parte de la iglesia. Que duerme. Pero Dios. En su infinito amor y su misericordia. Dice. Que amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Por lo tanto amémonos. Porque Él es amor. Y como amó el mundo. Él tenía lo mejor. Porque Dios nunca te va a dar a ti lo que sobra. Dios nunca nos va a dar las migajas. Déjame darle esto. Porque lo tengo guardado ahí. En un almacén. Cogiendo polvo. No. Dios siempre tiene lo mejor. Para nosotros. ¿Sabes una cosa? Que muchas veces somos infieles a Él. Que muchas veces le fallamos. Aún con nuestra mano. Le fallamos con nuestra boca. Le fallamos con nuestros. Ay, saquí, mansoja. Con nuestros oídos. Le fallamos con nuestros pies. Porque vamos a lugares donde Dios no quiere que vayemos. Le fallamos con nuestros hermanos. Porque tocamos cosas más. Ay, saquí, mansoja. Cosas que no debemos tocar. Aleluya. Mi alma muera a Dios. Le fallamos muchas veces a Dios. Pero ¿sabes qué? Él sigue siendo fiel. Él sigue ahí esperando. No, yo todavía espero en mi sierva. Yo todavía espero en mi siervo. Porque yo sé que al final ellos van a vencer. Amén. Ay, ay, ay. Perfecto amor. Gloria, gloria, gloria. Y el dio de lo mejor a su hijo. Gloria, 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 gloria. El Cristo de poder que viviendo en gloria, en riquezas, vino a este mundo a ser pobre. Y vino a caminar en esta tierra como tú y yo. Solamente que en él no hubo pecado. Mi almador era Dios. Él siente y sintió lo que tú y yo sentimos. En esta carne. Esta carne que nos arrastra a la maldad. Hermanos, todavía no somos perfectos. ¿Quién es perfecto aquí? Aquí no hay nadie perfecto, ¿verdad? Yo todavía no he conocido la perfección. Vamos rumbo a la perfección. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque de tal manera, oh Dios, al mundo que ha dado a su hijo unigénito, su único. Lo mejor. Pero, ¿acaso usted, si su hijo le pide pan, usted le va a dar una serpiente? ¿O usted le va a dar una piedra? Como dice el Señor, ¿verdad? Usted le va a dar lo mejor. ¿Verdad que sí? Usted va a buscar de qué forma, aunque usted no pueda, aunque usted no tenga, usted se va a enredar en cualquier cosa. Pero usted va a estar seguro de que su hijo, su hija reciba el pan de cada día. Mi almador a Dios. Por lo tanto, Dios dio lo mejor. Señor, y muchas veces le damos a Dios migajas. Anda, Jehová. Le damos de lo que sobra. Muchas veces no estamos al cielo. Eso es mentira. En este tiempo de pandemia, porque la gente decía, no, el 2021, mucha gente profetizó del 2020, que no es el año de gloria, el año de esto y lo otro. Es sorpresa para muchos, quedaron de mentiroso. Porque Dios comenzó a bajar a esa gente grande, que se creó grande. Viviendo costillas de esto. Engañando multitudes. O mi alma, no la Dios. Y Dios comenzó a bajar a muchos de los altares, a valla, a soja. Y todavía Dios no ha terminado. Porque Dios va a levantar hombres y mujeres en este último tiempo. aleluya que no vendan esta palabra que no nos van a querer a todos los alumnos no nos van a querer bendito sea el Señor van a seguir diciendo que estamos loco como me dijo el Señor allá dicen que tú estás loca y hablan de ti miren hermano por allá es que no me conocen gloria a Dios y caminando allá uno tiene que tener el amor de Dios para lidiar con vidas con problemas con situaciones hermano que yo nunca en mi vida pensé que yo iba a estar en situaciones así caminar en el lodo la gente se agrega la patrona tiene detalle de vacaciones fíjense ningún día de vacaciones y tengo el derecho de descanso pero desde que yo bajo de ese avión y llego a la ciudad donde Dios me lleva a trabajar todo ha sido trabajo ministrando visitando hogares bendito sea el Señor aleluya aleluya caminando en el lodo tampoco ando en un Mercedes ni en un BMW alaba aquí tengo mi carro allá no comenzó el pie a molestarme pero caminaba entre las piedras sudando porque tampoco hay aire condicionado no hay alfombra pero lo más lindo que la gente allá cuando tú llegas a Maya y se hace una reunión en la marquesina de un lugar todo el mundo viene no le importa si vienen en chanclas de goma si tienen los pies llenos de lodo la gente queja porque quieren adorar a Dios porque quieren escuchar una palabra y así es el amor de Dios cuando usted puede llevar ese banqueño de poder y de transformación aleluya y aquí en este país donde tenemos tanta riqueza donde tenemos tanta comodidad donde tenemos esta iglesia bendito sea el Señor muchas veces tenemos excusas para Dios tenemos excusas para Dios y saben una cosa de todo lo que he estudiado de teología mi mejor maestro se llama Jesucristo amén ¿saben por qué? porque Jesús no andaba un bien doble ni un merced Jesús andaba a pie muchas veces no comía porque estaba en ayuno y estaba en las sinagomas y estaba afuera el púlpido de Jesús era afuera y muchas veces sus pies estaban llenos de colmo aquí tenemos que vestirlo fuerte pero allá ya lo viste así porque tenemos que aprender a despojar de lo que somos de lo que tenemos decimos Señor envíame pero cuando Dios te quiere enviar empieza ay pero padre pero que la comida ay señor pero es que yo no entiendo a esa gente es que hay impedidos me dicen que hay pandillas que esto me lo hago pues ahí es que Dios nos lleva para predicarle la palabra esa gente que necesita la salvación necesita ser un hombre una mujer de Dios lleno del amor de Dios amaya soja pero lo lindo que la gente puede discernir quien es un buen pastor y quien es un charlatan gloria a Dios si hermano y la gente dice pero esto es increíble porque aquí no vio un pastor y como es posible que Dios transporte una persona de miles de millas ay amaya soja por eso necesito siempre su oración mi hermano porque no es fácil transportar dos aviones a veces tres para llegar a un lugar olvidarme que vivo aquí olvidarme de quien soy de que tengo una familia que me ama para ser de Dios porque a eso fui llamada dice que de tal manera amó Dios al mundo entero al mundo entero aquí están los latinos los americanos los afroamericanos todo el mundo Dios no hizo excepción de persona solamente tiene disposición que dio lo mejor que tenía por lo tanto dale lo mejor a Dios si Dios te envía no le pongamos excusa no que la pandemia que hay que tener cuidado que si los aviones ay yo creo que hay que meterle con la Biblia en la cabeza a dos o tres una excusa pero puedo ir para el mall o puedo meterme en el Walmart o me voy para la tienda de Goodwill ay 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 la que sí pero cuando Dios dice te estoy enviando y Dios me dejó libre para que yo pudiera hacer lo que yo estoy haciendo y moriré haciendo la voluntad de Cristo y a mis hijos le he dicho cuando yo pueda yo quiero una fiesta que te costar eso es lo que yo quiero yo no quiero llanto y el tesoro de mis hijos a cada uno le voy a entregar una Biblia porque este legado lo tienes que llevar hasta el final bendito sea el Señor al el lodo Dios dio por una razón específica fue por salvar la humanidad para salvarlos ¿sabe por qué? porque nosotros estábamos perdidos los delitos y pecados allá en el lodo estamos en el lodo y del lodo Él nos levantó mire que lindo estamos ¿verdad? nos vemos bien saludables bendito sea el Señor y estamos vivos en esta pandemia porque Él nos necesita aleluya hemos visto como mucha gente que se ha muerto oh mi alma adora a Dios yo soy testigo de mucha gente morir oh mi alma adora a su nombre gente que a lo último está y que no puede haber nadie que les ayude nadie que more aleluya y Dios nos tiene vivo y nos libre Dios y el ángel de Dios va a cambiar de alrededor nuestro y nos libre de toda plaga yo le he creído a Dios y yo estuve cinco meses en Honduras porque yo no pude salir de mal y una de las cosas antes de yo irme de aquí Dios me dijo vas pero no vas con prisa más yo no lo entendía pero en ese momento Dios me dio paz y cuando hubieron los toques de hiela que se cerraron los aeropuertos las fronteras y todo yo dije bueno Señor aquí es comenzamos a orar a vigilar y a orar y a llorar pero también comenzamos a caminar e ir por los hogares hogar tras hogar y por eso hoy en día esa labor que hicimos yo mandaba fotos yo mandaba videos para que vieran lo que estaba pasando aleluya y también trabajamos físicamente porque yo trabajé como un hombre bendito sea el Señor pintando después estaba con todo porque pero yo me alegraba porque estaba estaba transformando algo y pronto van a ver la foto que voy a traer que dijo al Señor para Dios para que las almas pidieran a los pies de Cristo y que sintieran el amor de Dios en esa comunidad bendito Jesús para que todo aquel que en el creador no se pierda más tenga vida eterna porque no envío Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvar sino para que el mundo sea salvo por él nada ni nadie puede salvar a nadie solamente Cristo ninguna imagen ningún Dios de madera ni de yeso podrá salvar al ser humano sino Cristo usted sabe cuántas almas se van al infierno a diario a diario a cada momento cuántas almas en estos momentos no estarán de camino al infierno a ese lugar de tormento cuando Dios nos da la oportunidad en este momento no esperemos el hecho de muerte mucha gente dice no yo voy a esperar a cuando yo esté en el hecho de la muerte posiblemente en el hecho de la muerte pierdes el conocimiento es ahora como mucha gente dice yo me quedo una gran tribulación ay 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 pues déjame decirte que la gran tribulación no habrá espíritu santo y fuego ay tanto vive Dios avanzó a la masaya porque dice y dice que se abrirán aleluya la puerta del infierno aleluya y allá abajo hay los demonios y los remendian el nombre de Jesús encadenados oiga me parece tiempo aleluya donde van a estar sobre los hombres venidos ahí por seis meses fortificándolos aleluya y la gente quiere esperar hasta la gran tribulación es ahora lo que hemos conocido la palabra de Dios es ahora Dios dio un sacrificio por nuestra salvación y le costó la vida a su hijo Jesús el hermano predicó de Abraham cuando Dios le pidió a Isaac su hijo para sacrificarlo y eso tipifica lo que hizo Jesús en el Calvario amén no le dio aleluya Abraham lo protestó Abraham fue el encabido rumbo a ese lugar en obediencia a Dios por lo tanto lo que hacemos nosotros lo hacemos en obediencia a Dios porque no nos seguimos nosotros sino lo asigne Cristo y yo no me gobierno me gobierna él y cuando él me dice ahí yo tengo que poderme y armador a Dios aleluya porque no envío Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo a través de él el plan de Dios trabaja yo le puedo decir a usted que lo mejor que ha pasado en mi vida Lili en la salvación de mi amor porque yo también estuve allá afuera y tal vez no es el mismo tiempo de ahora pero estaba la maldad lo que pasa es que ahora estaban manifestadas en cosas que estaban escondidas y ahora han salido a la luz y ahora a los malos le llaman bueno y quieren traer confusión aún hasta nuestra niñez a nuestra juventud que nos necesita hemos levantado juventud allá cuando llegué ahora bendito sea el Señor llegamos con ayuda pero hay que trabajar en la obra se necesita ayuda y levantamos una niñez bendito sea el Señor que todos los domingos a las 10 de la mañana se reúne en su escuela dominicana y una juventud que los sábados se está reuniendo oigan mis jóvenes quieren servir a Dios los jóvenes quieren hacer para Dios a basura la masaya pero necesitan de nosotros porque Dios quiere levantar jóvenes como Daniel como Sadrán de San y Abednego no podemos seguir durmiendo no podemos seguir viviendo la vida así como si nada viendo las malas noticias porque los mire hermano yo no veo ni televisión ¿sabe por qué? porque los noticieros todos están perdidos y digo la verdad aunque me censuren con lo que sea pero es la verdad y nosotros los cristianos no nos perdemos sino que predicamos la verdad por eso que vieron los apóstoles por predicar la verdad a basura a basura la masaya bendito sea el Señor el perfecto amor de Dios nos limpia de todo picado primero de Corintios 13 13 dice que el más grande de todos es el amor más que la profecía más que las lenguas más que todo que toda la sabiduría del hombre el amor de Dios que tienen que estar en nuestros corazones para ir a otros lugares a misiones a donde Dios nos envía aquí a levantar a los ministerios allá afuera en la calle darle de comer no decir a ese que el dinero para la droga si no crees que lo quiere para la droga pues llévalo a un restaurante y darle de comer porque la palabra dice estuve desnudo y no me diste de vestir tuve hambre y no me diste de comer tuve la clase si no me fijas a visitar muchas veces Dios usa lo que está allá afuera para llamarnos la atención ¿sabe por qué? porque estamos envueltos en nuestras situaciones en lo que me sucede pero cuando nosotros amamos a Dios y amamos su obra tenemos que olvidarnos aún de lo que poseemos ¿sabe por qué? porque el día que nos muramos nos van a poner una ropa que ni siquiera la vamos a ver yo quiero que me entiendan con una venida lo digo presente mi hijo está aquí no me queme por favor te busco en el dinero de donde sea pero del polvo fui formada y al polvo volveré pero me llevo la Biblia conmigo eso sí para cuando ese día Dios me levante oh mi alma adora a Dios hermano es que es la realidad de la vida que estamos viviendo tiempos peligrosos y Dios que quiere salvar la humanidad Dios le está dando tiempo a la gente este es el último tiempo esta es la última carrera esta es la última vuelta por lo tanto con pandemia sin pandemia vamos a seguir predicando vamos a seguir viviendo donde Dios nos envíe porque es la voluntad de nuestro Dios nunca dice de esta manera si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan la gente se llena de muchas cosas hoy en día los lugares están llenos de muchas cosas de comida de tanta cosa pero el Señor dice ser llenos del Espíritu Santo el avivamiento lo hacemos tú y yo aleluya y yo voy a terminar con un versículo en primera de Juan porque vamos a hacer algo rapidito porque no quiero cogerle el tiempo al mandor y tenemos que amar las almas hermano cuando la gente viene a la iglesia ya nosotros estamos en este lugar pero hay vidas que pueden visitarnos hay vidas que pueden venir a la casa de Dios y todavía no tener esa convicción y usted tiene que mostrarle el amor de Dios porque esa misma condición que usted y yo nos encontramos en un momento dado ¿verdad que sí? que llegábamos a una iglesia y nos sentíamos prohibidos me amará esta gente me amará me acertará mira como me miran y tenemos que aprender a amar a la gente y esa es una de las cosas que me puso en mí amar a la gente como son y he tenido que tratar con diferentes personas como pastora con diferentes carácteres y he tenido que aprender a lidiar con cada carácter y avanzarlos con la palabra de Dios porque usted avanzan a la gente con la palabra de Dios y con su testimonio porque lo más importante es nuestro testimonio cuando yo voy a los hogares yo no voy a comer yo voy a darle una palabra de vida a aquellos que no tienen vida a Bahía o a Bashoja porque quiere darle palabra de vida cuando vienen a hablar de otros temas yo digo no hasta aquí porque no podemos caer en cosas tenebrosas bendito sea el Señor dice Primera de Juan porque este es el mensaje que habéis oído Primera de Juan 3 11 dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros a ver que sean unos como tú y yo somos un Señor aleluya no como Caín escucha bien esto que era del malito y mató a su hermano y por qué causa lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas cobremos obras justas no tengamos el espíritu de Caín nunca en contra de nuestros hermanos de arremeter contra nuestros hermanos aleluya yo conocí a la pastora Lu porque Dios nos cruzó ¿verdad pastora? no es casualidad es en Dios es que así es Dios y ahí yo estaba sentada y yo decía bueno Señor que tremendo tú eres porque muchas veces nosotros tenemos unos planes pero los planes de Dios son otros usted sabía que los planes de Dios para con su vida son otros no es lo que usted está planeando no es lo que usted quiere hacer es lo que Dios ha planificado y nos conocimos aquel día y salimos por la puerta equivocada pero no era la puerta equivocada era la puerta correcta que Dios había escogido para que nos conociéramos y lo demás es historia hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece vamos a ser aborrecidos que me sigan aborreciendo pero yo sigo mi Cristo aleluya nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte si nos aborrecemos si nos emburriamos si nos señalamos hay gente que mire lo que quiere es tenerle el pie encima a las personas para que no se levanten como dice la canción de San Juan Hernández quítame el pie de encima se resbala un hermanito esto debe de ayudarlo a levantarse porque hoy en día se le están cayendo mucha gente y no hay quien los levante el que no ama a su hermano no permanece permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida mire esto es un asesino y como podemos aborrecer a nuestro hermano cuando le tenemos envidia cuando le tenemos celo cuando lo criticamos nos metemos con Dios ¿sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros Cristo la puso por nosotros para que estemos en este lugar también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bien es de este mundo y ve a su hermano tener necesidad mire esto y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él y conmigo no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad si yo teniendo mi hermano tiene necesidad le voy a decir voy a orar por ti para que Dios te suple ¿usted se cree que tengo el amor de Dios? no ¿sabe una cosa? la obra misionera si Dios me ha bendecido la pastora es testigo de lo que Dios ha hablado porque Dios me odio a otro nivel que la gente diga lo que quiera decir él nace con Dios entonces y muchas veces Dios ¿verdad? ha suplido pero muchas veces he tenido que usar lo mío para lo de Dios no me ha importado hermano es que no he sido responsable porque siempre pago todo al día y yo le digo Señor pero como yo puedo pagar todo mi pasaje siempre aunque siempre compro uno y después el otro pero Dios siempre me ha suplido ¿y sabes qué? yo no quiero riquezas en esta tierra yo las quiero gloria yo no sé cómo va a ser esa corona yo no sé si usted está meditando en ese momento pero en este día bendito Dios el mundo celebra un día donde le regalan chocolate y le regalan tantas cosas y le decimos ay te amo y muchas flores y muchas cosas ¿verdad? cartera fama aleluya pero después después de este día chau Jesús ¡Suscríbete al canal!